Le di hasta abajo y se le vi el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de TikTok Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dice wu, ella le di hasta abajo y se le vi el wu De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y todos dijimos wu Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley, ey Ella tiene la salsa como Ruben Blade, ey Siempre oye y nunca fake, ey Va botando humo como un Babe Black No lo siguen los, ya botamos el reloj La calle se empiquetó, ya linda me etiquetó Movimiento sexy, nunca rebocó Búscalo en los trending, siempre está en el top Muchos le tiran y no le dan Siempre ha sido así, eso es parte del plan Si hablamos de nivel, nunca le llegarán Ella tiene el trébol y anda con su clan Vengan, ven, wu Ella le dio hasta abajo y se le vi el wu De todas sus amigas, ella es la que más Nos pasó por el agua y tú dijimos Wuh Wuh Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Le di hasta abajo y se le vi el gistro Lo más cabrón que mis ojos han visto A mí tú eres un challenge como los de Tito Tú eres un problema y yo amo los conflictos Y dices wu Ella le dio hasta abajo y se le vi el wu De todas sus amigas, ella es la que más Yo paso por el agua y tú dijimos Wuh Wuh Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Esa gata es problema, problema Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema Cómo me daña el sistema Aquí nos fuimos hasta abajo 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 ¿Qué, qué? Perreando, perreando, perreando Nadie tumba la pared Perreando, perreando, perreando ¡Fuego! ¡Diguá!